Vamos a ver entonces la plática que tuvo Zoen con Loquillo, me parece que está interesante según me lo platicaron la gente del chat, así que vamos a ver un poquito. Principalmente me interesa ver lo de las votaciones que estuvieron hablando porque yo es un tema que ya toqué, que ya di mi punto personal, mi opinión, ¿no? Están aquí en mi canal, la pueden buscar, no pasa nada. Lo que voy a escuchar es lo que Loquillo opina acerca de toda la polémica que se ha causado alrededor de las votaciones y cómo lo ha vivido él. Y también todo lo que vivió alrededor de FMS, así que vamos a ver esto. ...de que se iba a elegir a una persona a nivel global por ese cupo. Antes de... voy a preguntarte bien. ¿Desde hace cuánto tiempo tú sabes que existe la posibilidad de que tú estés en FMS Internacional? ¿Y qué sentiste? Yo me enteré cuando lo anunciaron. Yo no sé dónde fue que lo anunciaron, no sé si vi un video, no sé si era... No sé si era... Estaban Capo y otras personas como en un directo o algo así y empezaron a hablar de lo que iba a ser la FMS Internacional. Como que la primera vez que mencionaron que habría un cupo elegido por el público. Ahí dije, ¡ah, qué chimba! Me pareció como fantástico que hubiese una oportunidad para alguien, pero ni siquiera me veía como yo ahí. Luego, cuando, no sé dónde fue que mencionaron... Sí, es que ahí, perdona, Loki, estaba la duda de que no se sabía si tenía que ser un competidor que había terminado como la temporada o si podía ser competidores como este es tu caso, que por circunstancias ajenas a su voluntad no hubiera podido terminar la temporada. Ahí estaba un poquito como la duda, pero ya se sembró como la chispa. Pues mira, yo terminé por cosas ajenas a mí y a mí no me pusieron. Aparecía tu nombre, yo estaba en ese directo. Causando el caos, comienza la destrucción. Aparecieron, pues eso, dudas de gente como que al final no pudo terminar. Y a mí la gente empezó a escribirme por redes como, Loki, existe una posibilidad de que vayas. Y yo como así, sí, existe una posibilidad. Es que dijeron que posiblemente todos los que hayan estado y pues tú estuviste así. Y empezó la gente como, hay una posibilidad, hay una posibilidad, hay una posibilidad. Y ya empecé yo. Pero entonces hasta ahí, incluso hasta ahí, todavía yo no podía por fechas. Eso te iba a decir, también te van a las fechas. Corrí, mire mi agenda y mi agenda me tenía en Chicago o en no sé dónde por estos días. Una gira que teníamos con perros cruellos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? La gira creció y eso sumado a la ola invernal tan fuerte que hay en ese lado de Estados Unidos, pues también como porque la gente estuviera un poco más cómoda para ir a ver nuestro show. Crecimos la gira y se sumó ya, ya o este y este. Y se corrieron las fechas un poquito, se reprogramaron. Y al reprogramarse, ahí sí fue como que el día que la oficina me comunicó, listo, se reprogramaron las fechas, ta, ta, ta. Justo. Y yo fue puta, volteé y le dije a Julián al de las fotos, le dije, parce, eso quiere decir que yo me puedo postular para ir a FMS. Mira, hasta aquí está todo chido y me da gusto porque aquí aclara mi duda de que sí vino por parte de él el querer estar, ¿no? O sea, sí fue como que se dieron las circunstancias para que él tomara la decisión de querer participar. No lo buscaron, no fue que se lo ofrecieron, no. O sea, fue él el que dijo, güey, sí quiero y ya se puede. Miramos, revisamos, entonces empezamos a averiguar. Entonces llamamos aquí a Hubert de FMS, el organizador, acá el productor. Oíste, sí podría yo postularme, ta, 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 ta. Me dijo, espere, yo averiguo, no sé bien. Y éramos como con esa duda. Pero una vez empezó como a oficializar que cualquiera que hubiera participado así se hubiera bajado de la liga, podía estar. Híjole, no creo, ¿eh? No creo. Pues nada, ahí Juan dijimos como, bueno, intentémoslo a ver qué pasa. O sea, pues igual no se han cerrado las votaciones, pero pues ahí esperan. En teoría creo que mañana se cierran. Pues lo he preguntado esta mañana por interno y me han dicho que casi al 100% que mañana se terminan. Eso te iba a decir, el apoyo Loki del público ha sido aplastante, quiero decir. Al final, si suman las votaciones del segundo al último, no llegan a todas las votaciones que estás teniendo tú después de la actualización de hoy. Que eso es otra cosa que vamos a tocar un poco por encima, porque cuando nos hemos levantado esta mañana... De repente que anoche apareció una segunda comunidad haciendo fuerza, ¿no? Hubo magia, anoche hubo más hechicería. Ese tema es el que quiero ver, ese tema es el que quiero ver. Hubo magia, a ver, contexto para la banda que no sepa. Loki va ganando por muchísimo las votaciones, pero por mucho, y de repente, pum, nos levantamos después de ocho horas y... ¡Ah, cabrón! Ya la diferencia era muy corta y había gente con muchísimos votos que de repente sacaron acá las votaciones de quién sabe dónde. Bueno, en general el recibimiento está siendo muy grande, hay muchísimo apoyo. Y bueno, yo creo que está claro que la comunidad del entretenimiento en general, no solo la del freestyle, sino casi todo el mundo, está apoyando por ese loquillo en FMS Internacional. Yo había dado una idea, que esto es algo que me tenías que dar caña tú también, la idea del tema del cuadrangular, que realmente no es justa, porque al final es una cosa que no es justa, porque al final las reglas de Urban son claras. Ellos ya han establecido unas reglas, es la persona más querida a nivel de votación, es la que va a entrar, que ese puesto te corresponde a ti. Pero bueno, al final yo lancé la probabilidad esta de, para terminar un poco esta temporada con el broche de oro, que hubiese previamente una especie de cuadrangular rápido, pues yo ya en mi cabeza estaba viendo un loquillo contra Larrix y un zasco contra Bihai, ¿no? Ahí previamente. Pero bueno, la realidad es la que es, y al final Urban ha decidido hacerlo de esta manera, así que lo del cuadrangular sí que es verdad que estaría fuera, pero bueno, yo tenía ahí una... Es que no es mala idea lo del cuadrangular. O sea, la idea de Zoen no está mal. Lo que está mal es que lo quieran hacer porque loquillo va ganando. O sea, a nadie se le había ocurrido replantearse eso, y me imagino que Zoen también se lo replantea. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mencionando que le gustaría ver a otras personas, y que no se les hace tan justo por X o Y motivo. Entonces, Zoen propone algo como en son de, bueno, pues podría venir por acá la solución, me imagino yo, ¿no? Porque Zoen es un tipo que también le gusta mucho a loquillo. Entonces, su propuesta viene desde otro lado, no viene desde el sentido de no querer ver a loquillo en la internacional. Pero hay gente que sí lo ve así, y que sí propone eso porque dice, no, 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 no. O sea, lo justo es esto, pero nunca hablaron de esa justicia antes de que loquillo estuviese ganando las votaciones. Lo dicen hasta que ya ven que el que quieren ellos no lo va a lograr. No, 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 no. ¿Qué les parece si hacemos un torneo mejor? Yo creo que es lo más justo, etc. Una fábula en la cabeza queriendo más y más todavía viéndose esos enfrentamientos, ¿sabes? Sí, sí, yo te dije, yo te dije, bueno, yo me lo esperaba a cualquiera menos del buen soy, soy, no, qué decepción soy, dando ideas, pendejas, hasta las alturas de la vida. No, mentira, soy, no. Yo entiendo que es la emoción de un tipo que disfruta mucho de que entre más espectáculo haya, pero sí era como un poco decepcionante para mí, no solo por tu caso, sino que se empezó a crear esa sensación como, ah, bueno, entonces, ahora pues como loquillo está arrasando en las votaciones, ¿qué más nos podemos inventar? No, un cuadrangular y todo está acá. Yo creo que todo es posible y todo está bien, todo es viable, siempre y cuando anticipadamente se planee o se anuncie. Pero para mí sería muy frustrante convocar a mi gente, a mis fans, a mis seguidores, a la gente que me apoya, a que demos ese voto, que de manera masiva se venga esta votación y toda esta gente, más de, no sé, 50 mil personas, no sé cuántas serán, digan, hey, aquí estamos y queremos ver a este man, ya que ustedes nos convocan y dicen, hay una plaza para el favorito del público. Y una vez eso se manifiesta y pase, que digan, no, ¿y qué tal si mejor lo hacemos así? Entonces ya ahí es donde uno dice, las cosas como son, si esto se plantea antes, pues uno ya se programa para eso y uno ya sabe que va a eso, pero es como, yo creo que eso lo que termina un poco es... Quitándole seriedad también, quitándole seriedad a Urban. Esa disciplina que es tan linda, hombre, lo que es, es muy desorganizada, ¿sabes? Como que pasan muchas cosas random, como que son muy viscerales y pasa mucha cosa, entonces todo el mundo está apasionado y todo el mundo, entonces a mí me da como curiosidad, pero bueno, yo creo que eso también hace parte de la misma dinámica del freestyle, así es este movimiento y hay que entenderlo. Hay otros que estaban también muy ofendidos y escribiendo que es que no era justo, esto no es un tema de justicia, o sea, si la organización abre un cupo para el que la gente quiere ver, eso no se trata ni de si usted freestylea mejor que el otro, ni de si usted hizo tantos puntos, es que ahí debería estar fulanito, ese fulanito fue y participó a los play-offs, ¿me entiendes? Ese fulanito, quienquiera que sea, estuvo allá, si es de los buenos del país. Ella tuvo su oportunidad. Se la sabe, se la sabe, loquillo, está diciendo lo mismo que yo dije en el anterior video, loquillo, se la sabe, es pura lógica, es sentido común, las votaciones se abrieron para el que la gente quisiera ver y la gente es todo el cúmulo de posibilidades, o más bien no de posibilidades, de gente que tenga la posibilidad de votar, no nada más tú, es lo que quiera la mayoría de gente que entre a votar y si la mayoría de gente que entre a votar vota por loquillo, loquillo ganó y esa es justicia. ¿Por qué? Porque ahí están las votaciones. Esa es la justicia final. ¿Cuál es la justicia final de unas votaciones abiertas para que el público decida por votos? Pues el que gane por votos de la gente, ¿no? No de votos, de la gente. Entonces, no hay un sentido de no, es que se lo merece más aquel, se lo merece más el otro, porque tiene más nivel, porque tiene más trayectoria, porque se merece una oportunidad. No, es el que tenga más votos a su favor, es el que va, ¿no? Entonces, ahí quedó. Correcto. ¿Entiendes? ¿Qué culpa tengo yo como el favorito de mucha gente? Pues que el favorito de otros no esté, ¿me entiendes? Entonces, no solo es una falta de respeto conmigo, sino una falta de respeto con el resto de participantes que clasificaron. Es que a mí me genera mucha curiosidad que dicen, no, es que fulanito es muy bueno. Claro, seguro sí, pero es que además hay cuantos están en la final, no sé cuantos están en la final clasificados. 15 y falta el 16 que está casi cerrado que vas a ser tú, correcto. Hay 15 freestylers de la élite mundial, hay 15 tipos y una dama fantásticos, increíbles, pero están ignorando el talento de esos 15 para exigir que entre el favorito de ellos, el que les gusta. Y ese favorito de ellos está perdiendo la pelea contra el favorito de la mayoría. ¿Me entiendes? Entonces, eso no tiene sentido por ningún lado. Entonces, por eso yo puse una historia como diciendo, hey, venga, ya que todos hablamos tanto de hip hop y de la cultura y la vuelta, el hip hop es amor, parce, es disfrutar, es recibir cada cosa con buenos ojos. Es que van a venir toda la gente de loquillo, van a ver... Ahora, también esa gente lo menos que tiene es ser hip hop, aunque dentro del hip hop también hay un purismo muy cabrón, eso lo... Pero dudo mucho que ese purismo venga de gente así, ¿no? Que lo tenga súper arraigado, que se sepa todo, todo lo culturalmente posible, cada rama de conocimiento del hip hop, lo dudo mucho. Esa gente lo que quiere es que se haga lo que ellos quieren y ya, lo que ellos creen que es porque ellos sienten que tienen verdaderamente un cierto poder y no lo tienen. Entonces, este... No es gente relacionada al hip hop, realmente. Ni es gente que probablemente se haya relacionado y que podrán decir, hermano, yo escucho rap desde los no sé qué, porque esa es la justificación de todo mundo para decir, no, yo desde los pinches tres años, yo todavía no me sabía cambiar el pinche calzón, pero ya escuchaba a Tupac, a NWA y a todo pinche mundo aquí, mira, aquí traía Wootan y todavía no sabía decir papá y mamá. A ver la batalla de loquillo y cuando lo ven en primera no van a ver más freestyle, hermano, si el 1% o el 5% o el 10% de la gente que yo atraiga por primera vez quizás a ver freestyle se engancha con otra batalla o con otro freestyler o con otro estilo y se queda de nada, con mucho gusto. Totalmente. ¿Entiendes? Tienes toda la razón. Sí, al final yo creo que para el año que viene hay muchas de las cosas que están sucediendo esta temporada que ya establecerán como un precedente y yo creo que bueno, el año que viene como va a haber un poquito así de tierra de por medio y un poco de espacio de todos los errores que se han cometido por ese paso de gigante que se ha dado de la última temporada esta, yo creo que eso, que al final pues se repararán, pensaremos en hacerlo mejor y se aportarán ideas y aprenderemos nuestros errores en general, todos y cada uno de nosotros. Urban los primeros y luego nosotros. Por esa parte, viendo como que es, bueno, quería preguntarte por Maritea Larricks de los playoffs que son como dos rivales que han marcado mucho en tu trayectoria como competidores, ¿no? Porque con Larricks has tenido ahí como uno de los momentos más virales y con Mari digamos que fue como se abrió la lata por decirlo de alguna manera. ¿Qué sensación tuviste cuando les viste enfrentarse en los playoffs de una manera tan a tope peleando por ese club? Bueno, pues emocionante porque definitivamente yo creo que eso es una batalla tan tranquilamente digna de una final de Femenza Internacional. Los dos son de un nivel absurdo cada uno en su estilo. ¿Qué pasó que no? Tra lancers, cada que puedo hablar con él, estás loco, mamahuevo. Tú sabes que yo también soy venezolano, por eso es que me quieren tanto en Venezuela y fueron de las comunidades fuertes que tuve para estas votaciones. la gente de Venezuela. Es más, no nos vamos lejos. Creo que ninguno de mis colegas o muy pocos de Colombia salieron a dar cara por mí a decir voten por Loquillo y los tres venezolanos salieron de frente a decir estamos con Loquillo. Letra, Chang y Gaviria y Lancer, los cuatro. ¿Me entiendes? Imagínate, o sea, eso también se agradece, es bonito, no estoy diciendo nada en contra de los colombianos, pues la realidad, ¿me entiendes? Es más, los dos coleguitas que tengo en la final ninguno ha salido a respaldar y a decir ahí está y la buena, no necesito eso, afortunadamente no lo necesito tampoco, yo me debiendo con mi comunidad, pero si extraña uno como, ay marica, ¿qué pasó? que no es sentido como venga, que acá estamos juntos, como lo han hecho los argentinos que han salido fuertes con su candidato, ¿me entiendes? Es que a propósito del tema de la RIC, no quisiera dejarlo pasar porque lo tocaste ahorita y no lo desarrollamos antes de que se genere ahí también como un tema sospechoso con la vaina, es unas votaciones en las que había una tendencia muy marcada, ¿sabes? Yo más o menos triplicando y por momentos cuatro. Oye, pero interesante lo que menciona Loquillo sobre que no sintió como el respaldo de su FMS. Digo, no sé si tengan que ver que es una votación abierta para todos, ¿no? Los que van a estar, o sea, para todos los participantes y de alguna manera los de Colombia y los de México y los de los que sean hayan sentido así como de pues no sé si hacer publicidad, si no hago publicidad por mí, no sé si hacerla por alguien más, ¿no? No sé, no sé, no los quiero justificar, pero de cierta manera podría entenderse, ¿no? De que, pues, ¿por qué por uno u otro motivo no lo hacen? Porque a lo mejor no se quieren enredar, porque, pues, si no hacen publicidad por ellos, pues, no la hacen por otro para no meter pedo, no sé, no sé. Este, pero entiendo también el punto de vista de Loquillo de que, oye, estás viendo que de nuestra comunidad de Colombia soy yo el que está más arriba, que los argentinos están apoyando entre ellos, por el segundo que viene ahí, que es Larris, pues, tírame un parito, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he dado mi, como mi voto, o no he salido a decir voten por tal, pero lo que sí, este, o bueno, en su momento del cuarto puesto, sí salí y dije que voten por, por Rap Derdante y quien más quisieran, pero, este, era una votación donde había muchos de mis amigos también, entonces, pues, no era fácil, no era sencillo, pero entiendo el punto de Loki. Yo lo más que he salido a decir es como de que déjenlos votar por lo que quieran, ¿no? Y si gana loquillo, loquillo se lo merece, o sea, dejen de desprestigiarlo. Otra vez, los votos de los que me seguían, que en este caso, pues, era Larris como el que iba de segundo, un tipo al que adoro, al que amo, y al que respeto y quiero mucho, pero sí hubo una, como una, un crecimiento sospechoso en la noche, de anoche, donde a la hora, pues, de como de la madrugada, donde menos movimiento hay de redes y de todo, empezaron a subir los votos de una manera, pues, absurda, y fue muy evidente, y la manera más evidente de verlo, fue que en los, incluso los participantes que tenían tres votos, amanecieron con mil tres votos, mil cinco votos, exacto, fue, fue como incómoda la situación, yo incluso puse un trino como de sospechosa la cosa, porque era evidente que algo estaba pasando, obvio, y efectivamente, Urban Roosters revisó su plataforma de votos, y tuvo que hacer una limpieza y descubrir que había un montón de bots que se habían metido ahí a las, a las votaciones. Ah, o sea, confirmado, si hubo bots. ¿De dónde? No sé de dónde. No hay que, pues, también puede haber sido un error de la plataforma, pero, pues, bueno. Hubo rumores, ¿no?, que salieron de tal país, salieron de tal otro país, incluso Larrix, que es un gran caballero, me escribió como un poco incómodo por el trino que yo puse, un poco como aclarándome y diciéndome como, hey, vi este trino de que sospechosa la cosa, yo, yo estoy haciendo mis cosas honestamente, yo me moví a hacer un par de, 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 a convocar a mi comunidad y pues mi comunidad respondió y creció, entonces, pues yo sé que esos crecimientos no son naturales y sé que esto no es culpa de Larrix, eh, ni más faltaba, ni de ninguno de los freestylers, esto es un tercero, gente ajena que llega y hace sus, sus cosas, pues, pero luego ya, ya él vio cuando limpiaron los votos y volvió todo al orgánico, todos volvieron a sus votos que tenían y los míos esos tuvieron pues porque son orgánicos, porque yo si o gano o pierdo pues no necesito meter mano oscura a nada, ¿me entiendes? Entonces, y obviamente la... O sea, que estás diciendo que la mano oscura es maravillada. No tenía nada que ver, incluso muy curioso me decía como, no, qué decepción amigo, yo juraba que estaba creciendo un montón por las historias que puse, ni fans tengo, y yo no amigo, tienes muchos fans, tienes muchos fans, la cantidad de votos que sacaste es absurda, es increíble y no nos digamos mentiras, es directamente de la comunidad del freestyle, pero pues lo que me quieren a mí juzgar, antes para mí es una bendición y es, llevo muchos años construyendo una gran comunidad, de donde quiera que venga esa comunidad, llevo muchos años trabajando muy duro y honestamente para construirla y si en un momento como estos, esto es mi comunidad a la que le doy todo, no sale a respaldarme, pues no estamos haciendo bien las cosas, ahí salió a respaldarme mi comunidad, que es que ellos no son de ver todas las veces freestyle, bueno, entonces la tarea es para ustedes y para mí de convencerlos de que se queden viendo freestyle, así de sencillo, ¿me entiendes? sí, tiene un gran punto, o sea, y de hecho es algo que nos falta a nosotros los freestylers muchas veces, que, por ejemplo, gente como Loquillo, como Franco y gente después fuera del, que estuvo en el freestyle y luego se va como Walsh, como Trueno, no sé, gente que haya como Walsh en España o así, esta gente crea una comunidad de su propio artista, ¿no? o alrededor de su personaje o su persona, ¿no? en dado caso, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo, AOTV, AOTV tiene una gran comunidad que sigue AOTV, independientemente de lo que suceda en el freestyle, independientemente de cómo les vayan resultados, de si quedan campeones o no, de si ganan o pierdan, AOTV, Loquillo, Franco Escamilla, Walsh, Trueno, tienen una comunidad ya formada que los siguen a ellos, independientemente de lo que hagan, a lo mejor no van a consumir todo lo que hagan, pero los van a apoyar, ¿por qué? porque son una comunidad y se identifican con él, en cambio, los freestylers, sí, somos muy seguidos, podemos tener muchos seguidores en redes, pero nos falta crear comunidad, o sea, una cierta cantidad de gente que esté con nosotros independientemente de lo que hagamos y que eso pues se vea reflejado en nuestras actividades, ¿por qué? porque pues obviamente la gente que sigue a los freestylers, pues mucha gente es la misma que sigue a Larry, que es la misma que sigue a Bennett, que es la misma que sigue a Asesino, que es la misma que sigue a Lobo, entonces se divide, ¿no? y por eso estas comunidades como la de Loquillo, como la de Franco, como la de UTV o muchos ejemplos más, son tan fuertes, güey. Entonces, nada, ya como aclarada esa situación, volvieron los votos al orgánico y claro, la diferencia sí es bien importante, insisto, es un tema ajeno a Larry, a Sasko, a Bihai, que también han sacado muy buenos votos, pero bueno, así fueron las cosas, pero ya todo aclarado. Es muy curioso, Loki, porque es lo que estábamos comentando, los que estaban abajo pasaron de, no sé si el ejemplo es por ejemplo Jesús LC, que no ha hecho ningún tipo de campaña y no ha pedido ni un solo voto, han comentado esta mañana en Twitter que tenía como 33 votos y al actualizar en un momento dado pasó a tener 1033, él y muchos de los de abajo. Entonces, da la sensación de que alguien muy fan de Larryx directamente, obvio que no, o sea, dudaría muchísimo que Larryx tuviera algo que ver o alguno de los participantes, pero es como que te metió 10.000 a ti metió 10.000 a Bihai así disimuladamente y le hizo a Larryx, ¡pam! 20.000. ¿Sabes? Fue un poco así, pero bueno, menos mal que al final Urban tiene las herramientas para reajustar todo esto y si no hay ninguna sorpresa de aquí al día de mañana que lo dudo bastante, está ya casi ganada la carrera por tu parte, así que es un 90% de probabilidades de que Loki esté... Y si llegara a pasar que se remonta de manera orgánica y que resulta que en el último momento Larryx o Bihai o Sasco o cualquiera de los que están ahí con la misma ilusión que yo llegasen a ganar, pues... De manera justa, de manera justa y honesta. Exacto, estaría con la misma felicidad y la misma tranquilidad, echándole la buena energía, disfrutando el freestyle, viendo las batallas y si me toca a mí ir, pues voy a ir y me lo voy a disfrutar y voy a hacer lo que siempre hago y yo creo que un poquito mejor, ¿me entiendes? Pero siempre con la honestidad de ir a hacer mi trabajo, de no dañar a nadie, de no meterme con nadie, de no destruir el trabajo de nadie, de no tirarle el agua sucia a nadie, de no querer el mal para nadie, yo estoy en la mía y la mía es hacer todo lo que sea hacer por la impro, por la improvisación, en este caso puntual, por el freestyle y te lo he dicho muchas veces cada que hemos hablado y cuando voy y hago Piqueria, Vallenata, que es otro tipo de improvisación, cuando voy y hago Trova, cuando voy y hago Contrapunto de Llanero, cuando voy y hago Décima Cubana, con el mismo amor, por una cosa que nos une a todos y es el repentismo, ya, o sea, eso es lo único que a mí me interesa y punto, y pues ir a representar a esa gente que incluso no es solo Colombia, o sea, ya es un montón de gente ahí poniendo su granito de arena y su fe de todo lado, o sea, una comunidad muy grande y yo estoy feliz que chimba. Ahí quedó lo que queríamos ver de parte de Loquillo y muy interesante, yo creo que prácticamente tocó los puntos correctos, tocó las claves correctas y es mucho de lo que ya había mencionado en mi anterior video y lo viene a confirmar Loquillo y tal cual, o sea, tal cual la situación, no creo que tenga que añadir mucho a lo que ya dijo Loquillo, entonces, pues espero le haya quedado claro a la gran mayoría de gente que, pues, les arde en el fundillo, hasta me salió así, como si me hubiera salido por el fundillo, pues que Loquillo vaya a estar y no vaya a estar su favorito, lo siento mucho, así es la vida, así son las cosas. ¡Suscríbete al canal!